Música Revisando aquí la cancha, es un estadio, este es uno de los estadios más completos que tiene todas las especificaciones, tiene las medidas reglamentarias FIFA y por lo tanto podría ser una de las canchas que mayor seguramente demanda va a tener, y si se ordena y se organiza bien en los tiempos seguramente podremos tener aquí toda clase de actividades, desde niños hasta tercera edad, jugando, incluido mujeres, cada una a las horas más determinadas. Pero lo más importante es que también tenemos el espacio necesario para una pista atlética de tres carriles al menos, y eso le daría también las posibilidades de una práctica deportiva de alta especialización, y eso yo creo que sin ninguna duda es muy atractivo. La idea es que tener esto en junio debidamente ya funcionando, y yo creo que la inversión que se ha hecho es de casi más de 5 mil millones de pesos, y eso nos va a dar una posibilidad muy importante de tener una actividad deportiva ordenada, estructurada, organizada, con deportes a la cabeza, con el municipio, el departamento, todos unidos. Vemos con optimismo el desarrollo de este escenario deportivo, que es uno de los escenarios más grandes del departamento del Atlántico, y con las medidas FIFA, eso nos pone en competitividad a nivel nacional. Son dos inversiones, es una inversión de 5 mil millones de pesos del departamento y 1.200 millones de Federación Colombiana de Fútbol. Pistas de atletismo, fútbol, y digamos que vamos a iniciar el tema de patinaje, vamos a ver si podemos hacer una cancha de iniciación en patinaje. Agradeciendo al doctor Verano, que hizo presencia en este lugar, y al señor alcalde, para presentar este proyecto, que es muy bueno porque da a ayudar a la comunidad, para que vengan a recrearse, para que haya deporte, para que los jóvenes sigan adelante con esas metas que ellos quieren, de que estar en el deporte. Y es muy bueno para toda la comunidad en San Orlando y en general, porque también esto beneficia a todo el departamento y a Colombia también.